Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Trenes Ferroviarios y este video no lo hago por mi lo hago por ustedes que lo desean, y espero que les guste y les sirva la información que les voy a decir. Bueno así sin más distracción hoy te presento, curiosidades sobre el metro de Caracas parte 2. La ruta de la línea 2, antes era de la estación las adjuntas hasta la estación el silencio, y del silencio hacia transferencia a la estación de la línea un Capitolio. La verdad no entendía nada sobre rutas, antes pensaba que la línea 2 era de las adjuntas a Bello Monte, pero me fui dando cuenta. La historia del metro de Caracas, es algo muy particular, y muy interesante y los orígenes de esta línea se remontan a octubre de 1977. Mientras se efectuaba la construcción de la primera etapa de la línea Propatria Palo Verde, el Ejecutivo Nacional le dio prioridad a la línea 2, Caricuao el silencio, iniciándose los estudios y proyectos de este ramal. Esta sección del metro de Caracas planteó especial dificultad, debido a que era la primera experiencia con vías divididas, además que las zonas por donde pasa la línea poseen características excepcionales en cuanto a las construcciones en su perímetro. La ruta que nunca quedó sin terminar es la de Guarenas-Guatiré-Transparencia-Venezuela, 27 de noviembre de 2018. A los habitantes de Guarenas y de Guatiré les prometieron en 2007 la construcción de un metro que les permitiría llegar en muy poco tiempo a Caracas. Pero 11 años después las bases del sistema de transporte lucen como un gran monumento a la desidia que no sirve para trasladar a nadie. Es igual que la de Maracay, pero eso no lo discutiremos todavía. El gobierno venezolano le encargó la construcción de la obra a la empresa brasileña Odebrecht y pagó más de 7.800 millones de dólares, de acuerdo con documentos oficiales a los que ha tenido acceso Transparencia Venezuela. Sin embargo, el metro solo tiene 27% de avance y está paralizado. El metro de los teques, tuvo un trato especial con Caracas. Ustedes dirán que es la misma empresa, pero cada empresa tiene sus presidentes. El trato especial es que si algunos trenes se quedan sin refacción, allí tenía los respuestos, como el Metrópolis 17 se quedó sin puesto, porque lo utilizan para remolcar trenes, la verdad no estoy inventando, es que me lo dijo ahora un personal de mantenimiento, y me dijo que ahora se iban a necesitar por los momentos. Voy a decir algo pero que le duela a quien le duela. El Alstom Metrópolis S9, es mejor que el CAF S6, y lo digo porque dicen que el CAF no tiene aire pero es superior a los Metrópolis. El CAF, puede tener la mayor velocidad, pero no supera al Metrópolis, la característica del Metrópolis, es poco común que la del CAF, el CAF puede tener la velocidad máxima, pero el Metrópolis tiene lo moderno, lo acondiconado, lo rápido, y costó más plata que el CAF. Bueno, el video ha llegado a su fin, pero si quieres una tercera parte, no olvides suscribirte y dejar tu like. Soy Trenes Ferroviarios hasta la próxima.